Es hora de que el área metropolitana de Buenos Aires, que es el único lugar geográfico de la Argentina que desde el primer día hasta aquí se mantuvo en aislamiento social obligatorio, preventivo y obligatorio, ahora pase a una etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Ese distanciamiento sanitario que nosotros estamos proponiendo no quiere decir lejos está de que el problema se haya resuelto y aquí sí acudo a la responsabilidad colectiva y a la responsabilidad social ciudadana porque el problema está latente y como siempre les digo yo, este es un virus que nosotros lo vamos a buscar y lo encontramos cuando entramos en contacto con alguien que está infectado. Por lo tanto, el hecho de que terminemos con ese aislamiento y pasemos a una etapa de distanciamiento, quiero confesarles que no dista mucho de lo que en realidad es hoy porque en todo este tiempo fuimos abriendo actividades y por lo tanto lo que eso generó fue un contacto mayor entre los que habitan el área metropolitana de Buenos Aires. Este distanciamiento lo que básicamente autoriza es que se pueda circular sin autorización. Bueno, era muy esperado por muchos sectores que realmente pasaron un año dificilísimo desde el punto de vista económico. Hubo rubros que pudieron no solo permanecer durante la cuarentena o digamos el ASPO llamada cuarentena sino que además quizás trabajaron más las ferreterías, por ejemplo. Claro, porque fue una... Además, el mismo presidente dijo bueno, las ferreterías van a permanecer abiertas. Fue algo que él mencionó como un rubro particular. Las librerías, por ejemplo. O sea, he estado hablando con libreros que me dicen ha venido gente de todas las edades a comprar acuarelas o sea, para también hacer actividades en la casa y sobrellevar mejor el aislamiento. Pero así como hubo rubros que se beneficiaron hubo otros que realmente pasaron situaciones muy críticas comercios que cerraron sus fersianas Sí, muchísimos. Digamos, comercios de años familias enteras con apermios económicos cuando viene el anuncio del DISPO bueno, obviamente esto genera un poco de alivio y algunos funcionarios intentaron trazar en conjunto con los sectores comerciales estrategias para reactivar el comercio, ¿no? La etapa del distanciamiento significó algo de aire para un año muy especial, muy doloroso para la mayoría de los comerciantes. Vamos a poder este jueves disfrutar de la tradicional noche de los descuentos en todos los centros comerciales de la ciudad y mando detalles estos días para que salga todo bien y cumplir también con los protocolos de cuidado sanitario también. Los comercios de todos los centros comerciales de la ciudad van a estar abriendo sus puertas en un horario de 10 a 24 horas en un horario extendido en donde todos los vecinos, vecinas de la ciudad van a poder acercarse acercarse a comprar su regalo de Navidad. Así que la idea es también tener un circuito gastronómico, apoyar a ese sector de futras, de gastronómicos móviles que también vienen sin poder trabajar en todo lo que va del año. Así que la idea es... Bueno, fuerza para los comerciantes. Esperemos que realmente lo mejor para el año próximo que todo se vaya acomodando de alguna manera después de este año tan difícil. Ha sido un año también muy difícil en todo lo relacionado con la violencia de género. Así es, hubo una multiplicación de los casos, en algunos casos ni siquiera hubo tantas denuncias, pero sí una preocupación muy permanente por parte de los diferentes organismos en relación a este tema, el crecimiento de la violencia doméstica. Y esto estaba vinculado indudablemente con que las familias debieran permanecer dentro. De género y familia, exacto. Que tenían que permanecer dentro de sus hogares. También hubo un incremento de los casos de grooming, pero aquí muchísima atención. Hubo una baja en las denuncias. Entonces allí se produjo un llamado de atención por parte de las autoridades para que los padres y las madres especialmente estemos atentos a lo que hacían nuestros hijos delante de las pantallas. Claro, los chicos pasaban más tiempo delante de las pantallas y este era el terreno fértil para que los groomers, las personas que en realidad lo que hacen es buscar vincularse con estos chicos y chicas para luego pedirles imágenes y comenzar a extorsionarlos, bueno, pudiesen tomar vínculo con ellos. Bueno, también hubo momentos en los que se habló y se evaluaron las modificaciones a las políticas sociales que el gobierno llevó adelante para intentar paliar la pandemia a lo largo del año. Y el debate, o uno de los debates centrales en el Congreso de la Nación, que tuvo un nuevo capítulo relacionado con el proyecto que despenaliza el aborto o que, digamos, legaliza la interrupción del embarazo, tuvo también su espacio en el Congreso de la Nación y fue finalmente aprobado. Fue finalmente aprobado. Recordamos, ya había sido tratado en el año 2018 este proyecto. Esto toma el espíritu de aquel proyecto de 2018, el de la campaña también por la interrupción voluntaria del embarazo, pero que en realidad fue reformulado por parte del oficialismo y presentado directamente por el propio presidente de la Nación. Y este fue el momento de la votación, entonces, durante la madrugada del 30 de diciembre, cuando finalmente se convirtió en ley la interrupción voluntaria del embarazo. ...al momento de votar del sentido de su voto. ¿Ya estamos en condiciones de lanzar la votación? Se lanza la votación. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos. Si una abstención resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Bueno, por supuesto que este debate estuvo rodeado de un profundo debate, valga la redundancia. Sí, sí, mucha polémica. Debate dentro del Congreso y debate fuera del Congreso, ¿no? En la sociedad, el Papa que intervino a través de las redes y a través de mails que envió en las horas previas a las sesiones también algunos legisladores. Posiciones a favor, posiciones en contra. Ahora, lo concreto es que, bueno, así terminó la votación entonces con 38 senadores que dieron su voto positivo en un año en el que realmente, bueno, casi esto sobre el final del año, ¿no? Claro, finalmente fue ley, ¿no? La legalización del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, si es la forma correcta de mencionarlo. Pero decíamos, un año en donde hubo noticias para todos los gustos, muy pocas noticias buenas, honestamente, pero también la naturaleza dio algunos destellos, ¿no? Bueno, podríamos ver lo que pasaba en otros países con la llegada de algunas especies que se habían visto alejadas por el tránsito de humanos que retornaron justamente a sus espacios originarios porque producto de la cuarentena había menos gente transitando y el día 17 de diciembre tuvo lugar un eclipse total de sol que se pudo ver, en realidad, en la Patagonia argentina, en la provincia de Río Negro, por ejemplo. Allí hubo mucha concentración en la zona de las grutas, por ejemplo, mucha concentración de personas que fueron a verlo, pero bueno, sobre el final del año fue... Bueno, todos estábamos buscando alguna señal para agarrarnos y pensar, bueno, que cambie todo esto. Bueno, el eclipse, alguna energía habrá liberado, bueno, a ver si las cosas cambian, ¿no es cierto? Porque la verdad que 2020 fue un año terrible. Sí, al menos tuvimos este regalo visual, esto que decíamos, ¿no? Y además que hemos escuchado a lo largo de todo el año, pero que viene bien quizás también tenerlo presente, que las crisis sean oportunidades, oportunidades que sin dudas nos permiten crecer, nos permiten aprender o sacar algo en limpio. Sabemos que, digamos, el comentario popular al principio es, bueno, esto que nos está pasando también nos hizo poner un freno, nos hizo tener una valoración del tiempo diferente, nos hizo darnos cuenta que no estamos haciendo muchas de las cosas que hacemos bien. ¿Qué podemos esperar? Que en lo posible podamos aprender algo de tanto dolor. Puso en crisis el sistema capitalista, básicamente, ¿no? Puso en crisis a todos en los distintos niveles. Claro. Y bueno, quizás con la posibilidad o la oportunidad de una mayor introspección, de mirarnos, de replantearnos algunas cosas, cada uno desde su cosmovisión del mundo, ¿no? Algo vamos a sacar de todo esto que pasó. Lo cierto es que ha sido un año que es indudablemente inolvidable para todos. Va a ser un año que va a quedar en los libros de historia, que va a quedar en los registros de nuestra humanidad. Ha sido un año que nos dejó una marca a todos. El año de la pandemia. La pandemia que esperamos superar el próximo año, pero atención, porque sobre el final de este año 2020 vuelven a crecer los casos de coronavirus en la región de Lamba y en gran parte del país. Entonces, nuevamente, las autoridades empiezan a hablar de la posibilidad de aislamiento y empiezan a pedir muchas medidas de prevención para evitar caer en lo mismo que nos atravesó durante prácticamente todo el año. Por supuesto que les decíamos no podemos compartir todo el material y reflejar todos los aspectos de la realidad, pero no queremos dejar de mencionar y de señalar que fue un año muy especial también para todos los artistas. Los músicos, los actores que se vieron, digamos, ante situaciones en lo económico y también en la imposibilidad de hacer lo que les gusta y lo que es su vida. Hemos compartido a lo largo de ediciones de Somos Noticias muestras de escultores o músicos que hicieron sus videos a través de la virtualidad. Bueno, a todos ellos nuestro abrazo y por supuesto, bueno, también hubo buenas noticias como que aún en la virtualidad Noelia Cincunas o Silvia Gómez artistas de nuestra región de Bericio y de La Plata fueron nominadas a los premios Gardel. Es verdad, claro. Pero bueno, todo estuvo atravesado por la pandemia porque nuestras entrevistas también fueron hechas a través de Zoom. Nosotros también nos tuvimos que adaptar a trabajar de una manera diferente en nuestros equipos. Mirá, qué lejos que estamos, por caso. Exactamente. Los hubiese llamado la atención pero estamos realmente muy lejos. Así que bueno, todos formando un equipo por ejemplo aquí en Somos La Plata para tratar de mantener este espacio de comunicación con ustedes diariamente. Así que estamos agradecidos por eso. Y bueno, elegimos a un cantante que fue un emblema de una época y de un estilo musical también que lamentablemente también falleció de COVID para cerrar esta especie de repaso de lo que ha sido este año para nosotros y deseándoles y deseándonos a todos lo mejor para lo que viene como decía Beli cuidándonos mucho porque esto digamos hemos dado muchos pasos pero todavía no hemos superado la pandemia, ¿verdad? Falta muchísimo. Nos vamos escuchando a Armando Manzanero una de las personas que falleció a lo largo de este año 2020. nos queda su legado su música su música particularmente romántica así que nos vamos de la mejor manera les agradecemos mucho que se informen todo el tiempo con nosotros que confíen en nosotros que esperemos que el año 2021 nos encuentre con un montón de mejores noticias que las que nos tocó repasar nos tocó repasar a lo largo de este anuario. Gracias. Chao. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna que puede un beso ser más dulce y más profundo que puedo irme mañana mismo de este mundo las cosas buenas